El choque fue de frente, entre un auto que salía desde Rocha y una camioneta que circulaba hacia Rocha. Fue en la ruta 15 que una Rocha con las Cano, a 6 kilómetros de la ciudad de Rocha. En el auto viajaba un hombre de 26 años que invadió la senda izquierda de la ruta. La alcoholemia alcanzó a 1.48. Como consecuencia del impacto resultó con un traumatismo en una de sus piernas. En la camioneta venían dos mayores y un menor. El conductor de 44 años terminó politraumatizado. La mujer que lo acompañaba de 43 años con traumatismo de cráneo, fractura de puño y erosiones. El menor de 12 años experimentó también traumatismos. El conductor del auto quedó emplazado por la justicia.